Amigos, es un gusto que estén conmigo una vez más en estas cápsulas que hemos hecho todos juntos acerca de un curso de milagros. Recuerden que están entrenando a su mente con el único objetivo de mantenerse en una paz total, estable y liberadora. Es importante que recuerdes que cada lección que tú estás practicando te ayuda a liberarte a ti y también a todos los que están contigo. Probablemente creas que en este momento están contigo dos o tres personas o quizá tu familia, tus amigos, pero a medida que avances en este estudio te vas a dar cuenta que todos están en ti. Por lo tanto, en el momento que tú estás liberando tu mente del dolor, nos estás liberando a todos nosotros. Este es un motivo para festejar. Es algo maravilloso porque puedes llegar entonces a comprender que tu participación es importante. Si estás en este estudio del curso, yo te invito a que sigas con ánimo, con fe. Todos estamos contigo también apoyándote. Todos estamos precisamente para ayudarte a comprender que la paz es un regalo que ya tienes. Ni siquiera necesitas buscarlo por todo el mundo porque ya está en ti. Tu paz está en ti. Lo que estamos haciendo todos nosotros que estamos contigo es recordarte que la paz jamás se ha ido de ti. Lo único que tienes que hacer es recordarte constantemente. Y a este respecto, el curso de milagros con cada una de las lecciones, te está ayudando a recordar. Todos estamos recordando juntos y yo estoy contigo en este camino recordando. Y somos felices ya. No en el futuro cuando tú termines el curso o no fuiste feliz en el pasado. Eres feliz en este momento. Si tú aceptas que eres feliz ahora, créeme que toda tu vida va a tomar un giro importante porque tu felicidad la llevas contigo a todas partes. No necesitas esperar más del tiempo que ya has esperado para reconocer a tu paz y a tu felicidad. Recuerda que tu función es una nada más. En tu función está también tu felicidad. Son las lecciones que hemos estudiado anteriormente. Si tú perdonas, te mantienes en paz. Pero mantenerte en paz también te da esta alegría y esta felicidad. Dios te ha dado una función. Y la única función que tú tienes que ejercer día con día es perdonar para que estés en paz y para que tengas felicidad. Y para que el amor que no veías ahora pueda surgir ante tus ojos, ante tu mente, tu visión espiritual se expande en el momento que reconoces que el amor siempre ha estado allí. Y hoy vamos a hablar de amor. Hoy es una lección que vamos a estudiar sobre el amor. Es cierto que el curso de milagros nos dice que el amor es algo que escapa de nuestra propia comprensión. Nadie nos puede enseñar el amor, pero lo que sí nos pueden enseñar es a quitar todos los obstáculos que nos impiden experimentar la presencia del amor. Porque el amor nos está sucediendo todo el tiempo. En todos los instantes de tu tiempo, de aquello que tú mismo catalogaste como el tiempo, en todos el amor está sucediendo. Y tú puedes beneficiarte del amor que está sucediendo en este momento si lo aceptas. Es un regalo que se te dio, se te da y se te dará. Es un regalo fuera del tiempo. El amor es el más maravilloso de los regalos, porque de hecho es el único regalo real. Todo lo demás no tiene la menor importancia cuando lo comparas con el amor, porque el amor es la única comunicación con Dios. Así que si te quieres comunicar con Dios y quieres estar comunicado con tus hermanos, el único idioma que tienes que aprender a hablar es el amor. Por lo tanto, la lección que el día de hoy vamos a estudiar es la lección 67. Es una hermosa lección de amor, porque nos dice el amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Y dice que la idea de hoy es una afirmación exacta y cabal de lo que tú eres. Por eso es por lo que eres la luz del mundo, por eso es por lo que Dios te designó como el salvador del mundo, por eso es por lo que el Hijo de Dios apela a ti para su salvación. Él se salva por razón de lo que tú eres. Y si tú eres amor, tu compañero se salva, tu hermano se salva del sufrimiento, porque al tú ser amor, tu amor lo transmites a él y él deja de sufrir. Si tú te pones a analizar un poquito, te vas a dar cuenta que todos los conflictos que vives con tu pareja, que vives con tus hermanos en general, con ese profesor tan difícil, con el que experimentas diario diferentes conflictos, con ese jefe que tienes a tu alrededor y que te está causando mucha presión, con esa pareja, con ese esposo, con esos hijos, con todos. El único punto que tienes que recordarte es el amor, porque si tú te permites que el amor suceda a través de ti, ese amor le llega también a tu pareja, le llega también a tus hijos, le llega a todas partes, todos aquellos que están contigo se están beneficiando del amor. Por lo tanto, tú no tienes que actuar de forma amorosa. Mira, dice la lección que el amor, el amor te ha creado a semejanza de sí mismo, es decir, que tú ya eres amor. Si has pensado alguna vez en qué es el amor incondicional y te has dado cuenta que amar incondicionalmente equivale a dar todo a todos, sin pedir nada a cambio, quiere decir que estás reconociendo tu identidad, tu verdadera identidad, no la identidad que tú te fabricaste. La verdadera identidad que tú tienes es que eres amor. Por lo tanto, te vas a sentir muy bien cuando empieces a hacer tu función amatoria o tu función de amar. En el momento que tú decidas cumplir la función de tu identidad, en ese momento te vas a sentir totalmente liberado del sufrimiento, totalmente en paz, con una energía impresionante, con una alegría, todo lo que hay a tu alrededor va a ser una manifestación de amor, porque en ese instante tú descubrirás que el amor siempre ha estado allí. Cuando tú descubras que efectivamente cada aspecto que hay en tu vida tiene el contenido de amor, sabrás entonces que el amor siempre estuvo también contigo en los eventos del pasado y por lo tanto en los eventos que van a acontecer también está el amor, porque el amor no puede estar condicionado simplemente a situaciones de personas. Esto quiere decir que no hay un amor exclusivo para determinadas ocasiones. Cuando la lección te está diciendo que el amor te creó a ti a semejanza de sí mismo, primero tienes que reconocer que el amor por sí mismo se extiende a todos sin tener ningún tipo de exclusión. El amor ama a todos. La función del amor es amar incondicionalmente a todo y a todos. Y si te está diciendo esta lección que tú eres hijo del amor, quiere decir que tú te vas a sentir muy bien cuando tú ames a todos por igual y a todas las situaciones. Con esto te queda la pregunta que todos los estudiantes del curso nos hacemos. Si el amor es igual para todos, qué ocurre con el amor de pareja, qué ocurre con el amor a mis hijos, con el amor a mi familia, con el amor al trabajo, con el amor a mi perro. Más adelante vamos a estudiar que no puede haber tipos de amor. El amor es un estado total, no es un estado parcial. Tú no puedes amar de una manera particular a tu pareja y de otra manera a tus hijos. Y si lo has hecho no te preocupes porque todos hemos sido entrenados en este sistema social para amar de esa manera. Pero si el amor se entrega totalmente a todos, quiere decir que puedes amar de la misma manera a tu pareja, que a tu perro, que a tus hijos, que al presidente de tu país, que a los políticos, que a ese maestro que te está dando tanto conflicto mental. Nuevamente vas a encontrar muchos escritos en muchas partes que te dicen que el amor es la respuesta. El amor es la única respuesta que puedes dar. Y recuerda que hemos dicho en las cápsulas anteriores que tus hermanos se te pueden presentar a ti solamente de dos maneras. La primera es gritándote, pidiéndote amor. Parece que te están agrediendo, parece que te están atacando, parece que te están criticando, pero lo que están haciendo es pidiéndote amor. Y hay otra forma en la que se pueden comportar, que es con un abrazo, con un saludo, con dándote regalos, dándote bendiciones, dándote paz. En ese caso te están dando amor. Entonces o te solicitan amor o te están dando amor. Y en estos dos tipos de comportamiento tu respuesta es igual. Tú das amor como forma de contestar. El punto que te puede causar conflicto es que tú en lugar de dar amor como una respuesta natural a todos los eventos que ocurren en tu vida. Tú das a veces amor y la gran parte de las ocasiones das condenación, das ataque, das gritos. ¿Por qué? Porque sientes que te están quitando algo. Si tú eres hijo del amor, tú puedes compartir la esencia del amor incondicional. El amor incondicional te ha creado a ti de la misma manera que él es. Y yo también soy amor incondicional porque hemos sido todos creados con el amor incondicional. Esto quiere decir que dentro de tu ADN hay amor incondicional en potencia que no estás usando. Esto quiere decir que si tú no crees que el cuerpo sea tu identidad, entonces tienes pensamientos amorosos en tu mente. Y si tú no crees que la mente es algo real, en tu espíritu está la esencia amorosa. En cualquier nivel que tú quieras tratar de colocar esta enseñanza, te vas a dar cuenta que el amor está allí. Está la semilla del amor que al mismo tiempo es el árbol que ya produjo frutos. Tú decides cómo ves esa semilla de amor que está en ti. Puedes pensar que ese amor apenas va a surgir en ti, que apenas lo vas a compartir con tus hermanos. Pero también puedes tener una visión diferente. Puedes pensar que esa semilla ya dio frutos y en este momento tú ya tienes la madurez para amar incondicionalmente al mundo. Mira, quizá tú no lo veas en este momento y sigas considerando que el mundo no merece tu amor. Y al decir el mundo estamos hablando de la pareja especial que tienes, de la gente que aparentemente te hizo daño y que tú le guardas rencor y que aunque estás haciendo las lecciones del curso de milagros dices, me cuesta mucho trabajo perdonar a la gente y amarla. Si sigues pensando de esa manera efectivamente te va a seguir costando muchísimo trabajo. El punto es que tienes que dar un salto totalmente a esas ideas y reconocer que el amor ya está en ti y que nada más lo tienes que usar, permitir que ese amor fluya a través de ti. Mira, dice la lección, durante la sesión de práctica más larga pensaremos en tu realidad, es decir, tu amor, en que ya eres amor y en tu naturaleza, es decir, que ya eres amor. Completamente inalterada e inalterable, es decir, el amor no se puede alterar, es imposible que el amor se altere. Si alguna vez te has preguntado ¿qué es la eternidad? La respuesta es amor incondicional. Eso es la eternidad. Comenzaremos repitiendo esta verdad acerca de ti y luego pasaremos unos minutos añadiendo algunos pensamientos afines tales como la santidad me creó santo, la bondad me creó bondadoso, la asistencia me creó servicial, la perfección me creó perfecto. Cualquier atributo es perfecto de acuerdo a la definición de Dios. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Cierra tus ojos por favor. Toma una respiración, relájate y en este momento repite la frase, el amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor me ofrece la liberación total del miedo. El amor me lleva a compartirme totalmente con mis hermanos. El amor es esto que me está sucediendo en este instante y que no lo juzgo. Simplemente dejo que se extienda a todos aquellos que están conmigo. El amor me reúne con todos mis hermanos. El amor me recuerda que soy el hijo de Dios, el hijo de mi fuente amorosa. Lo único que reconozco como realidad es el amor inmutable de mi Padre que está en el cielo y donde yo también habito. El amor me dice que este mundo que miro con mis ojos simplemente me está pidiendo que le perdone por todas las ilusiones que yo mismo he creado que no tiene ningún valor. El amor me hace servicial aunque yo no busco ser servicial. Mi corazón solamente quiere amar y quiere darse a todos. Mi corazón te ama y ama a todo aquello que se une a mí. Yo soy el amor de Dios expresándose en cada instante y en cada momento. No existe nada que pueda afectar ni alterar al amor. El amor es paciente. El amor se entrega totalmente y sin medida a cada uno de nosotros. El amor es el regalo que ya está en el amor vivo y en el amor existo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por esta lección. Gracias de verdad. Me da mucho gusto que sigas con este estudio. Recuerda que lo más importante es aquello que tus ojos no están viendo. Tus ojos físicos no son los medios con los que puedas juzgar aquello que es valioso. Tu ojo espiritual está despertando, se está abriendo y tu ojo espiritual ve el amor, lo reconoce. Recuerda que lo único que tú tienes que hacer es quitar aquellos obstáculos que te están impidiendo que este amor se exprese. Quítalos. No necesitas la basura mental con la que tantos años has cargado. Libérate de tus creencias del pasado. Ten la disposición de un buen estudiante, de un estudiante aplicado que viene con las manos vacías a que el universo, el Padre, la vida le dé sus regalos. Lo único que tienes que hacer es rendirte y dejar de cargar tus viejas ideas. Este momento es distinto a los momentos de dolor porque este es el momento de tu liberación y es un regalo que ya aceptaste pero que te olvidaste que lo aceptaste. Y estoy aquí para recordar que ya te liberaste, que ya eres feliz, que ya estás en paz, que ya eres alegre, que eres amor incondicional, que estás viviendo en amor incondicional. Que tengas mucha paz y bendiciones. ¡Gracias!